Y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con 57 minutos ya estamos de regreso en Vida Saludable recuerden que estamos completamente en vivo a través del Facebook y también a través de la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión y se les invita a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y que ocupen el hashtag o la etiqueta Vida Saludable para que así nos sea más fácil ubicar, identificar todos sus comentarios Silvina, tenemos invitada muy especial Tenemos una invitada muy especial, ella es nueva, se suma a Vida Saludable Vamos a presentar a la chef Susana Espinosa, bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que precisamente veniste el otro día para platicarnos sobre una serie de productos que tienes como queso, exactamente, libre de lácteos Qué interesante porque ahora creo que lo vamos a ver en acción Hoy lo vamos a ver en acción Bueno, de los nueve productos les voy a mostrar dos Y se los voy a ir clasificando para que me sigan invitando Por supuesto A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Pues hoy les voy a preparar, ya que andamos todavía en la onda, en el concepto de las vacaciones Un sándwich de vegetales Muy bien Que todo mundo es así como que le huye a la verdura Aunque digan que comen mucha verdura, la verdad es que... ¿Va a llevar jamón vegetal? Pues no va a llevar nada de proteína animal Lo vamos a... bueno, vamos a empezar Sí, bueno, yo mientras voy a decir los ingredientes que son cuatro rebanadas de pan de centeno o pan de caja Betabel rallado, zanahoria rallada, dos hojas de lechuga, ocho hojas de espinaca baby Un aguacate, un limón, cilantro picado, hierbabuena, cebolla picada, crema ale y sin lácteos, queso ale y sin lácteos, verduras chips deshidratadas Esto de la crema y el queso ale, ahorita es precisamente de lo que vamos a hablar Oye, aparte, siempre cuando nos preparamos un sándwich, es típico, ¿no? Andas deprisa y es el jamoncito, por ahí andas embarrando tantita mayonesa Y casi así te lo llevas, con jamón, queso y nada más Pero aquí, pues, la ventaja de nuestra chef es que nos va a enseñar a mezclar estas verduras Que nos enseña a que caras cebollas, que además nos hacen muy bien a nuestro organismo Es que me correntean con eso de que es terrible No, oigan, de verdad, bueno, a mí algo que me llama mucho la atención son... es esto Cuéntanos esto, por favor Bueno Porque, ¿a poco no? Desde niño siempre era como que mezclábamos el sándwich con una papita Pero qué mejor que sea saludable Por eso las quise traer Y no es una cuestión de publicidad porque nosotros no las hacemos Pero es que es una manera como muy, digamos, novedosa Hoy día para muchas familias, aunque esto, bueno, ya lleva muchos años Que puedan utilizar las mismas verduras como una guarnición Claro, también, aunque están deshidratadas, también tienen su porcentaje de grasa Pero obviamente va a ser mucho más saludable que la papa súper frita Yo les traje, hay toda la variedad de verduras, pero yo les traje camote y jícama Y aparte está enchilada y hay muchas variedades porque hay unas que vienen con chile, hay otras con especias, qué sé yo Bueno, miren, ahorita les estoy preparando un guacamole, pero no es el guacamole que nosotros conocemos Es el guacamole, ay, yo traía un tenedor A ver, mira, entonces lo que estás haciendo ahorita, acabas de picar la cebolla Sí, puse el aguacate, ahorita voy a picar hierbabuena o menta Que eso es lo que hace original este guacamole porque en combinación con, ay, muchas gracias La combinación con el aguacate y las verduras, pues es muy sabroso Para que no se nos quemen mucho, les voy a dar un tip, para que no se nos quemen mucho la hierba Siempre hay que hacerla como un churrito porque luego nada más le están haciendo así se pone negra No, nada más hacen un churrito y lo tratan de hacer como, bueno, finamente y lo que no, pues lo vamos poniendo aquí Igual que el cilantro, repito, lo hacemos como si fuera un rollito Porque siempre lo hacemos Si nos hace un rollito Y entonces, bueno, lo más finamente posible, vean, nos vamos Así de rapidísimo, ¿no? Y aparte sí nos ayuda a que... A relajarnos porque huele rico a hierbabuena Exacto Exacto, entonces, bueno, vamos a ir aplastando ¿Qué creen? Ya vamos a utilizar un poco para que no se nos oxide porque siempre se pone como muy café Ok Vamos a utilizar... Aguacate, hierbabuena, el cilantro y la cebolla van juntos todos ahorita Y vamos a ponerle una cucharadita de crema ley Y esto va a ser como parte de nuestro aderezo Platícanos sobre las características de esta crema Exacto Mira, esta crema tiene base de almendra Es, bueno, la otra vez lo platicábamos No tiene caseína, no tiene lactosa Eh... Su grasa es... No es ni... Es saturada Ok Es muy natural también Pero no utilizamos ningún tipo de grasa de soya o de maíz, ¿no? Que luego esa quema muy rápido o se hace como muy saturada Oye, y mira, todos estos productos, la mayoría los encontramos en el mercado Lomas de la Selva Igual con Milmax, que nos hace favor de proporcionarnos estos aditamentos que ocupamos para preparar Pero, por ejemplo, ¿dónde podemos conseguir estos productos? Y también los chips Ah, bueno, pues nuestros vegetales, también hoy martes, que después de que vean las recetas pueden ir corriendo a punto de origen Ahí encontramos todo Oye, que ya fuimos, por cierto, que ya fuimos a hacer una cápsula padrísima con Betty, ¿sí se llama? Sí, ¿verdad? Betty Carvajal Exacto Betty Carvajal, que nos mostró un buen de productos orgánicos También sal de Lila Malaya, todo esto lo pueden encontrar Ale y productos, por supuesto Y bueno, también las verduras Martes de Mercadito, que tal, muy, muy frescas Ajá Y también una variedad De 9 a 3, por cierto, hoy Exacto Y una variedad de panes Le pusimos sal, ¿verdad? Y le pusimos, sazonamos con sal Bueno, qué rico se ve Porque creo que la sal no está dentro de los ingredientes que dijimos, pero entonces va con sal Sí, bueno, para sazonar ¿Cuál tipo de sal o qué tipo de sal? Es al gusto, ¿no? Exacto, yo utilicé sal del Himalaya Ajá En esta ocasión, vamos a... Siempre hay que trabajar muy limpio, siempre, siempre Hay que intentar trabajar muy limpio Mira, sí, eso es importante Muy limpio, bueno Que nos deje dar unas tasecitas, ¿eh? Porque cuando yo pico Así, no empiezo así como... O sea, eso que estás preparando podría ser como... Lo que, como mayonesa, como aderezo Este lo vamos a utilizar como un aderezo Como la base Y la parte untable de nuestro sándwich Y que aparte, por ser aguacate y que le añadimos un poco de crema Pues va a darle cremosidad y ya nos van a saber como tan planas las verduras Pero las verduras obviamente va a ser esa parte crujiente de nuestro sándwich Claro ¿No? Perfecto Bueno, vamos a untarle ya muy poquito, muy poquito Vean que en realidad cuando digo poquito es al llegue Ok Porque ya tenemos nuestro aderezo Ajá Entonces yo te limpio por aquí Perfecto Y en la otra tapa del sándwich Vamos a poner nuestro guacamole con hierbabuena Y con cilantro Que decías que también puede ser menta O menta Sí, a mí me gusta más la hierbabuena Ok Y bueno, ahora vamos a poner Ya así súper sencillo para que vean Bueno, tenemos una opción Que podemos tomar un poco del vegetal De los vegetales Y mezclarlos como si fuera una ensalada Ajá Y para que no se vean pues tan tristes Lo podemos sazonar un poco Pero un poco, vean que no le puse casi nada Ok Esto es aceite de oliva extra virgen Otra cucharita Y lo mezclamos Es nada más para sazonar y como darle un brillo Claro En realidad no le estamos poniendo tanto sazón Y Que es betabel y zanahoria Exacto Ahorita Y aparte son Todo lo que está aquí Lo que necesitamos Oye, todo lo que necesitamos para este sándwich Pues es súper fácil de conseguir Sí Y aparte económico Porque Exacto De una pieza de zanahoria De una pieza de betabel La verdad es que te pueden salir Pues no sé Seis sándwiches, ¿no? Le vamos a poner ¿Es espinaca? La espinaca, sí Así Bueno En realidad Otro tip En la espinaca tenemos este tallo Entonces lo ideal siempre es sacarlo así Porque esta es la parte como muy fibrosa Y que luego al paladar como no Como que no es muy Por eso luego nos dicen No, es que no me gusta con verduras Pero hay que buscarle la forma Exacto Hay que saber Hay que saber transformar los alimentos Perfecto ¿No? Un poco Y un poco de Lechuga Lechuga Ok Un poco para que no se infarte nuestro público Que dice que come verdura y no come verdura Vamos a poner esto aquí Para utilizar el plato Y ahora Bueno, pues como no le vamos a poner jamón Vamos a poner esto aquí Sí Este Vamos a utilizar Pues un queso De almendra ¿Y cuál es el queso? Pues el queso a ley ¿No? Ah, claro Claro Porque no hay otro Pues sí Nuestro queso de almendra Que también es libre de caseína De lactosa Y bueno Tiene esta característica de este queso Les quiero contar Que Pues a mí se me hace muy padre Porque dentro de los quesos vegetales Es muy difícil Que derritan O que puedan hacer una costra Nosotros si cortamos el queso a ley De manera así muy delgada Y lo hacemos en caliente Es que no va a ser una hebra Como un queso oaxaca Pero sí va a fundir Pero si cortamos una rebanada Gruesa Claro Y lo ponemos a la plancha Nuestro queso hace una costra Como un queso panela ¡Wow! Entonces perfecto Lo podemos utilizar Y cómo nace esta idea Tuya De crear estos quesos Pues bueno Ya les había contado Que a raíz de las alergias De mi hija Y la necesidad Y también bueno La apertura De ver Que ahora muchas personas Tienen padecimientos De largo tiempo O crónicos Como cáncer Enfermos renales Que son muchos De los pacientes Gástricos Que son muchos De los pacientes Que nosotros apoyamos Con esta línea De productos Ok Y los podemos encontrar Allí en Punto de Origen En Punto de Origen Perfecto Igual que las chips Que yo estoy fascinada Me encantan a mí Oye me encantan a mí Las papitas Pero de verdad Que esto Come Que son orgánicas Nada más déjame tantitas Para la presentación Oye Aparte esto Podría ser como Pues también una colación ¿No? Exacto Exacto Es una buena colación Combinado con lo crudo Que no tiene nada que ver Con las comerciales Exacto Pero también No olvidemos que tienen Un poco de Sí, sí Todo con medida Todo con medida Porque es tritura Claro está Dicen las nutriólogas Yo como chef Te digo Cómete todo el paquete No Pero las nutriólogas Dicen que una porción Ya sea de papas fritas O de este tipo Pues son siete piezas Digamos que de aquí Nos podemos permitir Unas diez Pues porque aparte Estamos con vegetales Pero no olvidemos Que el camote También es un carbohidrato Sí Entonces Es importante medir La cantidad El problema quizá no sea la técnica Sino que es un carbohidrato Y pues también uno Como lo pone Pero en ese sentido Si no tenemos Estos vegetales a la mano ¿Qué otras opciones Podemos tener? O nada más va Con estos vegetales No, bueno mira Te digo Estas que están enchiladas Aquí ya la cámara Las puso Es jícama enchilada Ajá Entonces bueno Esa es otra opción Ahora si la jícama rallada O en tiritas O pepino Que por ejemplo No pusimos en el sándwich También puede ser Nuestra guarnición Y de lo que va Dentro del sándwich ¿Tendríamos alguna otra opción? O te digo Que si simplemente Va así Yo ahorita la preparé Con estas verduras ¿Por qué? Porque el betabel Y la zanahoria Son dulces Yo lo estoy pensando Para que se lo den A los niños Ya ven que ahorita Estamos en tiempo De alberquizas Y después Pues sí La verdad es que Las mamás Abren las papas Todo ese producto Ahí está Cómetelo Ponle esta crema De avellana Con chocolate Al pan Y bueno Sí, sí Es verdad Y que vayan a punto De origen A comprar Ese tipo De productos Saludables O sea Podemos tener Una oportunidad A nuestros hijos De transformarle Su alimentación De mantenernos Nosotras como mamás Porque también Uno le entra al relajo Y a la comedera Sí, sí, sí Pues nuestro peso Y nuestro cuidado O sea Creo que las vacaciones No es pretexto Para romper hábitos Además es nutritivo Es nutritivo Exacto Y si bien Yo no sé Si Supongo que esto Representa menos costo Que estar yendo al súper Y comprar las papas Y todo ese relajo Entonces pues bueno Si no representa menos costo Que por lo menos Está el mismo A lo mejor gastas lo mismo Pero es más nutritivo esto ¿No? Representaría Y voy a ser honesta Un poquito de más trabajo Trabajo pues sí Porque hay que vallar Y todo Pero lo podemos hacer También en familia ¿No? Ya podemos poner A los niños A que lo hagan Y ya después Todos los vamos A la alberca Claro Hay muchas formas De hacerlo Hay que comentar La buena alimentación Porque sin duda Los números altos En obesidad infantil Están muy muy altos Fuertes Que de verdad Que uno Como Si no tienes hijos Si eres tía Pues también Hay que Hay que platicar Con los niños Exacto Y sobre todo Compartirle este tipo De recetas Porque se nos hace Muy fácil Bueno ¿Tienes hambre? Ve a la tiendita Comprarte un sándwich Que ya viene procesado No sé cuánto tiempo Entonces Por ahí va el mensaje Exacto Y bueno Para las mamás Porque a los niños No los vamos a satanizar Con esta cuestión De la dieta O de que hagan O dejen Si las mamás Son responsables En este caso Exacto Yo no les vendo A los niños Por ejemplo Con alergias O que estén Con algún padecimiento Yo les vendo A las mamás La idea De generar Mejores hábitos De transformar Lo que Pues sí Por generaciones Tenemos ¿No? Yo creo que además Hasta también Para romper la rutina ¿No? Entonces de repente Ya me cansé Al súper Y no te lo digo Nada más Porque lo hacen Las mamás Y las amas De casa Sino que también Uno que vive solo Y se mantiene Pues ya es de repente Una rutina Voy al súper Ya hasta me sé El caminito De donde hacer Mi recorrido En el súper ¿Sí o no? Exacto Y entonces dices Ah pues voy a un lugar Nuevo Con productos nuevos Con unas cosas nuevas ¿No? Sí Y hay que abrir El paladar Siempre como chef Lo digo Abran No nada más la mente Abran el paladar A intentar nuevas combinaciones Nuevos sabores Porque luego también Por eso los alimentos Y la mala alimentación Se genera Estos malos hábitos Porque ya no sabemos Qué hacer Ya no sabemos Qué preparar Yo ahí veo Que hay chats Por ejemplo En Facebook Que veo En donde ¿Qué van a preparar? ¿No? Para generarse ideas Entre otras personas Bueno pues también Y esta es una buena opción También de los quesos Yo por ahí tengo Una amistad Que dejó el queso Porque definitivamente Le dolía el estómago Pues esta es una opción De encontrar quesos Libres de la queso Muy buenas opciones Y ahorita que estamos Usando el bikini Pues no nos inflaman ¿No? Como los lácteos Pues Susana Espinosa Muchísimas gracias Por esta opción Que se ve que está deliciosa Tenemos que irnos a un bravísimo corte Yo con permiso Por favor Por favor Gerardo Ahí está Pues vale mucho la pena Esta receta Gracias Susana Con nosotros No gracias a usted Gracias Bueno Adelante Danos el sí por favor Sí ¿Verdad? Regresamos Esto es Vida Saludable Lo que a hereto Dime Sigue Sigue Hump清 Se Nex Less Sigue Se Nex Gracias.